Música Esto es un paseo Bueno pues va a ser una crono muy rápida Tiene dos kilómetros justos Una primera parte sobre un kilómetro muy rápida En la que tiene un trocito para arriba y un trocito para abajo Luego una curva izquierda Un repecho que se va a hacer bastante duro Y luego está la parte técnica de la crono En la que en la bajada pues habrán tiempos en que se puede ganar tiempo y se puede perder Luego ya está el final que con el gas que llegues hay que subir a tope, a muerte Bueno, lo más complicado de la Vuelta de Alicante de este año es la crono de hoy No, a ver, bueno, depende Ayer fue una etapa bastante dura en la que acumulamos bastantes niveles Y mañana pues también será decisiva Hoy es un día bastante también decisivo pues para gente así con mucha chispa que pueda aprovechar la oportunidad Bueno, ¿a ti cómo te va este recorrido? Bien, a ver si hacemos un buen resultado y lo damos todo Ah, pues me parece que sí, ahora he ido a ver el recorrido y sí, me gusta bastante Porque al principio me quería que sería llana y no me gustaba tanto ya que me gustaba más la de ayer Pero he visto que se va a hacer dura lo último, que hay una buena rampa Bueno, esto es para gente explosiva, ¿cómo lo llevas tú? Sí, yo creo que bien, porque con la dureza más o menos me va a ir bien, aunque no sea muy explosivo Bueno, y el recorrido es muy cortito, con lo cual digo que hay que darlo todo Sí, sí, hay que darlo todo, desde salida y llegar como puedas Aunque también hay que guardar un poco para la última rampa, pero ya es salir a fondo De las tres etapas de la Vuelta de Alicante, ¿cuál te parece la más dura? Sí, pues yo creo que la de mañana La de mañana, el último kilómetro del primer puerto, yo creo que ya se va a partir todo Y se va a llegar a un grupo de 20 o 30 corredores y ya va a ser el que va a llegar a la meta Vale, o sea que quizás la más dura mañana Sí, yo creo que mañana será la más dura, aparte del gaster o dos días Pues aunque sea una crona corta, siempre entre que bajas el rodillo y los nervios y también la crona y todo eso Te llega a perjudicar Pues bueno, después del cambio de las cuevas aquí al centro de Bussot Pues bueno, es un poco más corta La parte principal es bastante llana Y luego, bueno, ahí por el centro del pueblo y así tiene una rampa bastante dura Luego una bajadita, que habrá que bajar con cuidado Que tiene luego un giro a derechas que puede ser peligrosa Y luego ya los últimos 500 metros pues ya voy a finalizar a tope Que tiene ahí una pendiente bastante dura Y bueno, será una carrera explosiva de unos 5 minutos Y tocará darlo todo Bueno, ahí era una escapada de las que hacen afición, ¿no? Sí, eso es, ya estaba con ganas también, me sentía bien Después de la vuelta a Valencia que me caí así, pues me quería quitar esa espina Conocía la zona y así de venir en invierno a entrenar Y eso, Tudons pues lo conozco bastante bien Y ya lo probamos desde lejos Y eso, pues ya desde lejos ya con buenas sensaciones Nos juntamos 5 y hasta meta, ya hasta meta fuimos los 5 Bueno, 2 se quedaron en el penúltimo puerto aquí en Busot Y luego ya eso, el último puerto ya al principio jugó, tocó, tocó jugar un poco al póker Que no quería tirar nadie y bueno, y luego ya cuando cambió la dirección del viento Ataqué y hasta meta Bueno, ¿vas a mantener hoy el mayor después de lo visto? Bueno, la intención es esta, intentar mantenerlo y ya mañana defenderlo en la etapa final Bueno, ¿de las 3 etapas cuál te parece más complicada? Pues bueno, yo creo que por dureza la de ayer era la más dura Hoy, bueno, hoy en un principio es un trámite y yo creo que irá todo bien Y la de mañana, bueno, al final teniendo el mayor del líder pues será más difícil Porque tocará defender desde el principio ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Un agrón que cuando hemos visto la distancia nos pensábamos que era poca cosa pero la verdad que muy buena encontrada súper divertida muy técnica y se hace súper dura la parte final y nada perfecto bueno no sé si has puesto algún desarrollo especial aunque era poquito pero duro si poquito pero muy duro tenías que sí que mucha parte al principio sobre todo era plato luego al entrar dentro del pueblo había que quitarlo ahí a la curva izquierda sin parar de pelear y la parte al final volvías a poner bajando a doquines y después aquí lo quitabas otra vez a la parte final si no quería engancharte bueno la etapa más dura de las tres hombre pues tiene pinta que la de mañana ¿no? porque un poco ya con la acumulación o incluso que ayer con los 2.800 fueron desnivel fue duro 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 porque fue muy rápido desde el inicio y cuando llegamos ya al cuarto puerto ya iba todo muy roto bueno una cronox un poco exigente porque muy explosiva pero bueno me fue bien gracias a Dios esperar más a los resultados que que den bueno me sentí bien buenas sensaciones esperar a ver cómo cómo nos va en el tiempo a los contrincantes ¿contento? sí muy contento es una experiencia muy bonita además venir a correr acá a Europa es algo de mucho nivel y bueno muchas experiencias también y tanto como uno para los compañeros ayúmero 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 al final ayúmero 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 me ¡Gracias! Una corona muy explosiva, he salido a tope, a tope, a tope. Había dos respetos, el primero se me ha hecho, bueno, he subido con el plato y se falta con poquito al final, pero nada, nada preocupante, pero aquí el último que era un poco más largo sí que se ha pegado más, pero bueno, lo he dado todo porque después el último respeto quedaban 100 metros y al final creo que hemos hecho buena crono. Bueno, de las tres, ¿es la más dura esta? Pues no, yo creo que mañana va a ser la más dura con el Chorret de Catí y ya veremos cómo va la causa después del esfuerzo de hoy y el de ayer. Bueno, bastante bien la verdad, bueno, había unos pequeños cambios ahí que no sabíamos que íbamos a hacer muy bien, pero bien, a mí me gusta, una crono muy rápida, muy corta, muy explosiva y bueno, después de la etapa de ayer que fue muy 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 dura, pues veremos a ver cómo están las piernas y nada, a darlo todo, siempre. Álvaro Martán. Álvaro Martán. ¡Gracias! 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 Bueno, sí, fue un poco dura y... y de verdad contento de que... haya salido bien, y hayamos tenido las fuerzas para poder cerrarla bien. Esta temporada ha sido una temporada rara. Hemos trabajado muy duro. Hemos tenido muchas altas y bajas, y gracias a Dios, el trabajo se está... empezando a ver ahora y... y muy contento con el resultado de hoy, y con el equipo y... y de todas esas personas que... ponen un granito de arena y me apoyan. Muy bien. De las tres etapas de la Vuelta Alicante, ¿cuál es la peor para ti, la mejor? Yo creo que la de mañana. Pero... uno nunca puede decir que se le da bien algo, porque... en realidad hay que ir a por todo. Yo no creo... en que soy... un escalador. Yo creo en que soy un ciclista que le encanta el ciclismo y... y lo intento en todo. Todo bien. Llegamos al líder, que es una prioridad para nosotros, ¿no? Aparte de Blanco, ¿no? Llegamos al líder, hoy lo hemos podido mantener, y mañana tenemos un duro trabajo por delante para poder conseguir la final de esta vuelta. Bueno, está ahí a tiro de piedra, lo más duro era lo de hoy, y si se ha pasado ya, prácticamente no queda nada, ¿no? Bueno, mañana aún queda, ¿eh? Hay que subir el chorrete de Catí y a ver que trabajar muy bien, si queremos ganar la Vuelta. Bueno, ¿lo conocéis a la perfección? Sí, ya soy de Orihuela, pero entonces, lo que es de Londón y así, lo conozco. El chorrete de Catí no lo conocía, pero estuve el otro día revisándolo todo. Y, nada, a ver qué tal vamos con ahí. ¿Qué tal ha sido la tiro más calada para ti? ¿Cómo está? Bien. Está un poco corta, ¿no? Pero bueno, bastante, bastante exigente. Después del día de ayer, que fue un día bastante duro, mucha fatiga, a ver mañana las piernas que tapan. Largo, ayer, un recorrido duro también al final. Sí, duro, pero muy bonito. Al final hacía mucho tiempo que no había una carrera así en la provincia de Alicante, ¿no? Con ese recorrido, esos puertos emblemáticos, ¿no? que tenemos en la zona, y la verdad que fue muy bonito día ayer. y la una ocurriera así lleno de arena y que rompió salmón como lleno de�로inte y repitρίese a la ciudad de entregar. ¡Gracias! 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 Bueno, además mañana queda la guinda y los ciclistas, la mayoría dicen que cuidado, ojito con la de mañana, hay que subir al Chorreo de Cati, hay que tener mucha £ manos ap Compano, efectivamente, mañana ya es el Olcón, la vuelta para nada está decidida, solo son 7 segundos entre el primero y el segundo y mañana se prevé, se prevé guerra Y de salida, en el kilómetro 40, tenemos un puerto largo, no es duro, solo es duro los últimos 5 kilómetros, como es el puerto de Londón de los Frailes, y ahí pueden pasar muchas cosas. De hecho, la anterior vuelta, el líder de la carrera perdió ahí el liderato en ese puerto, con lo cual mañana hay que estar muy atentos a ese primer puerto, porque se prevé guerra, y de camino a Sorred de Catí pueden haber abanicos, va a haber, va a haber, desde luego, mucha batalla, mucha batalla, y se va a decidir la carrera ahí entre puertos, seguramente. Tenemos carreteras en la provincia de Alicante para hacer 6 vueltas, ¿no? Tenemos para hacer muchos días de ciclismo, pero bueno, ya se sabe que el ciclismo es un deporte que no cobra entradas, con lo cual se tiene que financiar, pues, del dinero que aportan los ayuntamientos, las instituciones como la diputación y los patrocinadores privados, es una conjunción público-privada el patrocinio, y estamos en tiempos difíciles. Entonces, nosotros lo que preferimos es hacer menos días, pero poder hacerlo. Bueno, ¿contentos con la edición de este año, que al final se ha podido hacer? Efectivamente, sí. Al final hemos podido, a pesar de tantas dificultades, hemos podido sacarla adelante, y la verdad que muy contentos con cómo se está desarrollando todo, y más contentos con el apoyo que estamos recibiendo, como he dicho, tanto institucional, como de nuestro público en nuestra provincia, las carreteras que estamos pasando, en las localidades donde salimos y llegamos. Aunque a pesar de la situación que hay por el COVID, tenemos restringidos los accesos a zonas de meta y salida, pero la gente en las calles, en las carreteras, sí que sale a apoyar, y eso demuestra que tenemos ganas de que haya ciclismo. Ha sido increíble, vamos, es de lo más fuerte que he hecho. No me esperaba una cosa tan exagerada en cuanto a subidas y bajadas. 5.500 metros son muchos metros para subir y para bajar. Pero nada, muy bien, muy duro, muy duro. Pero muy bien, muy bien organizado, sitios increíbles por los que hemos pasado, y muy bien, toda una experiencia. Volverías, ¿no? Volveré cuando se me olvide, es lo que he sufrido. Seguramente el año que viene, sí. Vencedor, por tanto, vencedor de la etapa, el puertorriqueño Abner Alejandro, está el equipo GESPERT. Equipo GESPERT, vencedor por equipos de esta etapa. Ahí lo tenemos, el equipo de Antonio Jocic, Pico Gallego. Ahí está, GESPERT Bellas, vencedor de esta etapa. Junto a Egros, Miguel Ángel García, bicampeón de Europa y 5 veces campeón de España de BTC. Una buena gestor. Ahí está, sus aplausos para él. Junto con el alcalde Alejandro Morante. Portugués, Diego Narciso. El corredor portugués del equipo Sicasal, Diego Narciso, que defenderá mañana ese mayor tazón de los skills especiales. Liberando la clase de indicación de mejor escalador, la clase de indicación de la montaña. Al final ha sido una carrera muy corta, muy explosiva para mí. Tenía una renta de 11 segundos, ha hecho buena carrera, he quedado tercero, pero bueno, Abner ha ganado. Me ha quitado 4 segundos, pero bueno, eso, para mañana por lo menos tenemos 7 segundos de colchón. Habrá que controlar sobre todo a Abner. Y bueno, creo que tenemos buen equipo y que se podrá defender el liderato. ¿Esperas guerra desde el primer kilómetro? Sí, desde el primer kilómetro igual no, pero desde el primer puerto habrá que estar atento. Y bueno, tenemos buen bloque para defender el liderato y iremos a por ello. Bueno, ¿conoces el chorrete que a ti? Sí, lo vi, lo subí en coche y luego la bajada también. Bueno, preocupa más igual la bajada que la subida, sí. Bueno, lo más complicado, la bajada y pues. Sí, bueno, habrá que controlar todo también, que no se vayan en la subida. Y luego bajando, pues tampoco habrá que coger mucho riesgo. Y luego eso, ya da esta meta, pues controlar la carrera. Ayer acogimos la primera, fuimos el fin de la primera etapa de la Vuelta Ciclista Provincial de Alicante. Hoy hemos tenido la fortuna de poder albergar la segunda, una contrarreloj en el casco urbano. Algo inédito aquí en Busol. Así que contentísimos porque además ya teníamos otro evento deportivo. No competitivo, pero también muy atractivo y muy interesante. Que era el primer Iron Gravel que se celebra en la Comunidad Valenciana y de los primeros de España. Bueno, la verdad es que participantes de todos los sitios. Acabamos de entrevistar hace un momentito a un participante de Alicante. Pero dice, bueno, es que soy de los poquitos de Alicante. Es que la mayoría son todos fuera de la Comunidad, incluso. Francia, incluso Portugal. Sí, aquí se han dado cita en esta Vuelta Ciclista a la provincia. Se han dado cita campeones de sus respectivos países. El chico que ha ganado la contrarreloj, campeón de Costa Rica. Tenemos al campeón de Sudáfrica, al campeón de Colombia. Un elenco de Sub-23 enorme, con una proyección importante. Sí, yo me refiero también a la de la Gravel. Pero bueno, que realmente es increíble, ¿no? Porque la participación de la Gravel también ha sido brutal. Sí, la Gravel también hemos recibido participantes que han venido de Francia, que han venido del País Vasco, de Asturias, de todos los puntos. Es un evento muy atractivo, que poco a poco se irá poniendo de moda, sonará mucho en el futuro. Y bueno, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, pues Busot apostará por este evento y haremos algo grande. Bueno, esta es la primera edición, pero todos muy contentos. Y esperan que se haga ya la próxima, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Porque, como te he comentado, es una disciplina que se está poniendo muy de moda. Es muy atractivo el poder recorrer largas distancias, ultras por zonas de interior, con unos paisajes brutales, acumulando un desnivel importantísimo, porque los que han hecho el recorrido largo han acumulado más de 5.100 metros de altitud positiva y, pues eso, un entorno muy bonito, con zonas que no todo el mundo conoce y llama mucho la atención. Hemos tenido que improvisar sobre la marcha, sobre todo, la vuelta ciclista a la provincia de Alicante, por distintas cuestiones que no ven al caso, pero al final creemos que la vida del deporte tiene que seguir funcionando, respetando las medidas de seguridad que evidentemente hemos tenido en cuenta desde el minuto uno. De hecho, se han desinfectado las calles por la mañana y por la tarde, antes de las pruebas, después de salir los corredores, que creo que era importante, sobre todo, en el recorrido, la ruta urbana que hemos hecho hoy en la corta de los, que ha sido muy bonita dentro de las calles del municipio. Ayer disfrutamos de una subida mítica a las cruzadas de Canal Obre que creo que podrá volver a repetirse en futuras ediciones, no solamente de la vuelta ciclista a la provincia de Alicante, sino espero que otros organizadores la tengan en cuenta para hacer una llegada de meta de este nivel y en ese fantástico paisaje. Y sobre todo, una nueva modalidad, como es el Aeron Gravel, que este año ha sido una experiencia, no era una carrera con cronometrajes, no había competición, era una quedada para probar una nueva modalidad y creo que ha salido muy bien. Todavía queda un corredor por llegar, que ha salido a las 6 de la mañana, son pruebas de largo recorrido. Y bueno, pues si todo va bien y el COVID nos respeta el año y viene, haremos un gran evento también aquí de Aeron Gravel para el año 2021. Bueno, además los participantes de la Gravel muy contentos también, la mayoría disfrutando del paisaje y además prácticamente de casi todo el país, incluso de fuera, Francia, Portugal, algunos... Sí, es una modalidad que se está poniendo muy de moda, empezó en Estados Unidos, pero bueno, se está expandiendo por toda Europa y hay muy pocas competiciones a la fecha de hoy. De hecho, esta es la primera Aeron Gravel en la comunidad valenciana, ha habido alguna otra en el País Vasco y por lo tanto, no solo nos gusta ser pioneros, creo que lo sabes, nos gusta arriesgar, nos gusta apostar por el deporte, en este caso el ciclismo. Y bueno, pues si ha venido mucha gente, han venido portugueses, han venido franceses, han venido belgas, italianos y bueno, pues al final lo que se trata es de que Bussot se ha reconocido por un lugar donde se cuida y se mima al deporte y a los corredores y todo el mundo que quiera hacer deporte, Bussot es bienvenido. Y además la vuelta ciclista, la crema de la crema, con ciclistas sub-23, más oscuros ya, con edición de profesionales. Hemos tenido al campeón de España de Elite 23, hemos tenido al campeón de Puerto Rico, hemos tenido al campeón de Sudáfrica, hay un campeón portugués, o sea que el nivel de la vuelta a la provincia de Alicante en el sub-23 también ha sido un nivel importante y bueno, al final nosotros lo que buscamos es el espectáculo y que la gente disfrute y si los chavales que tienen proyección encima encuentran un lugar y una oportunidad para seguir creciendo y que se les vea, pues mejor aún.